Estamos aquí en un avión, eligiendo película, parece. Ah, podemos girar la cámara. Aquí tenemos un chaval. Muy bien, parece que nos vamos de vacaciones. ¡Ostras! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero si falta medio avión! ¡Oscuridad! ¡Pues nos la hemos pegado con el avión! ¡Ay, qué coño es eso! Una especie de tribu marciano que se lleva al niño. ¡Eh! ¡Me cago en la leche! Ahora no veo nada. Vale. Tengo manos. Bueno, supongo que habrá que moverse de aquí. Vamos a comer. Aquí hay una herramienta. La cogemos y coge. Aquí ya la tengo. Pues... Aquí estamos en el bosque. No sé, voy a ver qué... No sé si me puedo mover, no me puedo mover. Aquí qué hay. Una mochila. Un poco cosas. No sé lo que me va a hacer falta. Ahí va. Esto se mueve un poco raro. Igual tenía que haber configurado... Un poco la cámara, porque no sé ni en qué calidad está. Vamos a romper maletas aquí. A rapiñar. Dame cosas. Una pelota de ping-pong. Esto ya lo he visto. Fuera. Vamos a romper maletas. Aquí con el hacha de mano este. No sé ni lo que estoy cogiendo. Bueno. Otra baleta. Son dos toques, eh. Para romperla. Aquí que hay. Un palo. ¡Un palo! Más cosas. Supongo que el primer objetivo será... construir una especie de refugio... Para pasar la noche. Conseguir comida. Y... Yo qué sé. Y que no nos coman los bichos. Otro palo. A ver. El libro de supervivencia. Introducción. Lo básico. Tutorial de supervivencia. Bien. Aquí se empieza. Hay que conseguir blueprints. Son como planos para construir estructuras. Y aquí... Formación avanzada. Vale. Considera... Construir... Refugio antes de... Adentrarse en los bosques desconocidos. Un refugio... Recuperará tu energía. Y se puede usar para esconderte de los depredadores. Y salvar tu partida. O sea que hay que... Construir el refugio lo antes posible. Para guardar la partida. Necesito seis palos. Cuatro rocas. Y cuatro ramas. Bueno. Pues... Lo cerramos. Y vamos a conseguir más palos. Y más ramas. A ver. Qué es esto. Trae para acá. Palos. Hostia. Tú. Qué susto. Toma. Un dragón de cómodo. Dame, dame. Pierde el lagarto. Bueno. A ver. Un conejo. Yo. Si no le he dado. Le mata. No me le mata. Y ahí sale otro conejo. Que es un pájaro. Mata pájaros. Madre mía. Yo creo que no me cabe más. A ver qué llevo. Ocho palos. Ocho palos. Cinco rocas. Necesitaba... Ramas. Pues a ver. Habrá que tirar algo. Bueno. ¡Aaah! Me cago en la puta. ¿Qué? ¿Qué? Dios. Cabrón. Dios. Eso es un huevo. ¡Corre! La puta. Madre. Dios. Qué susto. Yo no me escondo. Madre mía. Si me están mirando. Yo me tiraría por aquí por el barranco. Dios. Corre por tu vida. Esta es la sorpresa de bienvenida. Me cago en la leche. Madre mía. Yo me asustan hasta los pájaros. ¿Dónde coño me voy a construir la cabaña? Necesito palos. Yo he cogido ramas. Bueno, hojas. ¿Dónde están los pichos esos? Madre mía. ¡Ay! Hay otro. No me escondo. Yo supongo que si me agacho. Me voy a pirar de aquí. Yo creo que me estoy metiendo en su casa. Verás tú si no me como una trampa o algo. A ver aquí. Necesito comer algo. ¡Fua, chaval! Yo me como. Vamos a ver. Tengo un pañuelo. Ropa. A ver. ¿Puedo hacer un fuego? Vamos a combinar esto. A ver qué sale. ¡No! 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 ¡No, hijo de puta! Pero bueno. ¿Estos bichos que están jugando conmigo o qué? Me cago en la leche. Si... Ya tengo casi la mitad de la vida. ¿Dónde coño me escondo yo? Esto parece una trampa. Yo no sé qué coño. Y ahora... ¿Cómo fabrico? El puto refugio. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde me estoy metiendo? Yo ahí veo cosas. Y yo creo que en la casa de estos tímidos. Ahí hay otro. Pero bueno. Tronco. ¿Dónde coño me meto yo ahora? Ahí la virgen. Que a ver. Ahí atrás estaba su casa. Pues. A salir por patas. No ir ni a Parana a coger cosas. Venga, tío. No. Voy a morir en mi primera misión. No, 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 no. Estoy. Estoy. Vas a morir. Tú, cabrón. Por patas que os doy, eh. Otro. Me cago en la leche. Misión fallida. Qué fracaso. Madre mía. ¿Y ahora qué? Se acaba la partida. Empiezo nuevo. No he sido capaz ni de construir una casa. ¿Dónde estoy? Me hechero. Lo apago. Creo que estoy capturado, ¿no? ¿Cómo es esto? La calamidad. Es una pistola de bengalas. Y ahora me han quitado mi hacha. ¿Qué con es esto? Tengo un enemigo. Todavía tengo los palos. Tengo un hacha. Equipado. ¿Qué tal? El mechero mejor lo apago. Pero bueno. Tengo aquí mi hacha. Madre mía. Ya verás tú. A ver cómo salimos de aquí. Madre mía. ¿Qué coño? ¿Esto qué dice? Que tengo poca energía. Que coma algo y que no come. Comida. 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 Hostia, una cabeza. ¿Quién será esa cabeza? No me venía en el avión. Qué cague. Esa comida la voy a dejar por si acaso. Hostia, una hacha más grande. Medicina. Joder. A este de ILOB no sé dónde. Madre mía, cómo lo han dejado. Madre mía. Yo pensaba... Este era al final. Pues casi, porque no tengo energía. No sé por dónde voy a salir de ahí. Ha encontrado pasajeros. Pon aquí. A ver. Igual. Sintiendo esto. A ver. Estas mochilas. El mechero BIC. De toda la vida. Madre mía. Otro pasajero. 12 de 130. 14, 15. Como si los estuviera identificando. O sea, que tenemos que encontrar pasajeros. Aquí lo puedo... Mira. Ese es medio pasajero. Lo más contante. Pero vale. Ya me he quedado. Ya me he quedado sin luz. Pasajeros. Madre mía. Qué cague. Toda esta gente aquí. Igual para escapar tengo que encontrar un montón de gente. Qué coño hay aquí. No sé lo que es. Aquí creo que es donde me han dejado. Que habrá algún sitio para salir, ¿no? Más cuerpos. Igual por aquí. A ver. Puede salir. No veo nada. Ahí veo algo. Miedo, colega. Aquí agachándose. Es que encima el mechero se me va a acabar. No. Si aquí... Tiene pinta de que hay una caída... No sé ni lo que veo. ¿Agua? ¿Será agua eso? No sé. No sé. No, tío. Está del mal. No sé cuándo estoy. He sobrevivido dos días. Sí, señor. Pues ese ha sido el primer episodio de The Forest. Como veis es un juego de horror, acojone, supervivencia, en un mundo abierto y... Vamos, una lucha por la supervivencia. Está en alfa, con lo cual el juego todavía necesita mucho desarrollo. Pero bueno, lo iremos viendo poco a poco. No sé si saldrán muchos capítulos. Ya veremos con el tiempo. Pero de momento pinta bien. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio.